El Consejo de Ministros en su más reciente reunión evaluó las orientaciones para incrementar las acciones de regulación y enfrentamiento con el fin de evitar los precios abusivos. Las inspecciones realizadas al comercio minorista y mayorista dan cuenta de que el control es insuficiente, afirmó Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios. En este sentido, se está emitiendo un grupo de disposiciones para que los gobiernos provinciales y municipales regulen los precios hacia los actores económicos en determinadas nomenclaturas de productos, que para nada significa ese término de disponer regulaciones, de ir necesariamente a topar precios inamovibles en determinados productos, sino precisamente a potenciar la concertación de precios, específicamente los agropecuarios, pero en un sistema de trabajo que permita evidentemente monitorear el efecto de esas concertaciones que es de lo que hoy carecemos. Este es un documento que debe discutirse en los consejos municipales y provinciales, indicó el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, a la vez que llamó a adoptar medidas concretas para dar respuesta a un asunto que tanto afecta a la población. Uno aprecia que estos asuntos no se le está prestando la prioridad que lleva, y uno aprecia diferencias a pesar de la inflación, de los precios, del incremento de los precios sostenidos, de que hay provincias donde hay unos resultados mejores, un municipio con determinadas iniciativas. Entonces, este asunto tenemos que, de verdad, es verdad que no hay una fórmula única, todo depende de la oferta de cada municipio, la producción de cada municipio, que también ahí tenemos bastante reserva, pero no lo estamos, esta es una de las cuestiones que tenemos reserva todavía. Aunque la verdadera solución al desabastecimiento y los precios especulativos es que se produzca más en el país, afirmó el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, hay que seguir combatiendo las manifestaciones de quienes lucran con las necesidades del pueblo. Nosotros tenemos una inflación que no la vamos a resolver con esto, pero nosotros sí podemos acabar con el abuso, con la especulación, con el aprovechamiento de la situación por parte de un grupo de personas que actúan, digamos, sin conciencia, sin compromiso hacia la población, y eso no se puede permitir en esta sociedad. La revolución no se hizo para eso. La verdadera solución de esto es que produzcamos más, y hacia ahí también nos vamos a orientar. Que produzcamos más, que tengamos más ofertas de bienes y servicios a la población, y que el salario pueda tener una mayor capacidad adquisitiva. Pero ahora, mientras ordenamos lo otro, hay que ir a un enfrentamiento. Y es un enfrentamiento contra quién, contra los que abusan, contra los que especulan, y contra los ilegales, compañeros, porque a veces nosotros nos detenemos mucho en controlar al que está legalizado, pero hay una cantidad de personas que hacen actividad económica ilícita en el comercio en particular, y nadie los controla, ni nadie les exige nada. Y esos hacen más daño. Están ilegales, están actuando en contra del orden, y no pagan impuestos, no tienen obligaciones. Y son los que complican más las cosas. Y este combate hay que hacerlo a nivel de municipio, en cada comunidad, hay que organizarlo a nivel de cada comunidad. El máximo órgano de gobierno analizó el comportamiento económico del país al cierre de febrero del actual año. Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, resaltó el crecimiento de las exportaciones con respecto a igual periodo de 2022. Entretanto, el turismo expresa una gradual recuperación. Aunque la circulación minorista igualmente evidencia crecimientos respecto al plan, contener la inflación que limita la capacidad de compra de la mayoría sigue siendo una asignatura pendiente. Nosotros sabemos que tenemos un nivel de inflación en el país que está inducida, que está importada por incremento de los precios de importación. Otro nivel que es por ineficiencia nuestra, que producimos con baja eficiencia y se incorpora entonces a los costos. Y otro es por especulación. Entonces hay una parte importante de la solución de ese problema que está en nuestras manos. Y que está en lo que discutimos en el punto uno y que está en las cuestiones que tenemos que hacer para enfrentar los precios especulativos y el abuso muchas veces que existe con nuestra población. Y para resolver problemas de ineficiencia y capacidad productiva ociosa que tenemos en el país, muchas veces por falta de financiamiento y por falta de gestión nuestra, de encontrar las fuentes de suministro y de poner a producir toda nuestra industria y toda nuestra capacidad instalada. El Consejo de Ministros aprobó la política para el otorgamiento de premios presentada por el titular de Justicia, Oscar Silvera Martínez. También fue aprobado el documento sobre la aplicación de la política para la atención demográfica el pasado año, así como nuevas propuestas, todo ello ante la tendencia al decrecimiento de la población y los altos niveles de envejecimiento. Un tema de alta prioridad evaluado por Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la UNEI, y Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos. Este es un tema que requiere de la máxima atención. Yo creo que hay que discutir este informe, también en los consejos de administraciones municipales. Yo creo que hay que hacer análisis profundos, críticos y autocríticos a nivel de territorio sobre la situación de la política demográfica, con todos sus aspectos, y debemos nosotros controlarlo. Ante los integrantes del Consejo de Ministros, el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, realizó un análisis sobre las afectaciones causadas al país por irregularidades en operaciones del comercio exterior. En este mismo encuentro se examinó la estrategia integral de exportaciones de bienes y servicios y el imponderable de seguir identificando rubros exportables para la captación de divisas, lo cual requiere una mirada con mayor rigor desde cada organismo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.